Ya no somos los mismos, nos hemos reflejado en el espejo, hemos visto y escuchado miles de voces que han vivido el conflicto en Colombia, nos hemos reflejado en tantas historias. Tranquilos, todo final siempre es el comienzo de algo nuevo. Llega la última temporada Frente al Espejo, desde julio, preparémonos para ver con ojos nuevos. ¡Suscríbete al canal!